Bueno, unas revistas diversas. Ahí sí estoy viendo que estoy viendo. Esta es un poco homosexual igual esta... Mundo gay. Claro, si no estaba por decir eso. Mundo gay. Mundo gay, pero esta es para un amigo. Como le decía, acá hay cosas que es para todos los gustos. Si viene un amigo que... Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Que tenga su libertad, ¿me entiendes? Bueno, desde allá hago las llamadas telefónicas. Es el sitio más al pedo de la casa. Claro, ahí se pone tranquilo.